Estaba mirando que Chilevisión hizo un reportaje de la pequeña Caraca de la estación central ahí en Santiago. Está un poco potente todo, pero bueno, vamos a verlo, vamos a ver qué pasa en ese lugar. Contarle que en exclusiva un equipo de Chilevisión Noticias acompañó a funcionarios de seguridad ciudadana de la estación central para conocer la realidad que enfrentan cada noche en la pequeña Caracas, el barrio que concentra el mayor número de migrantes de la capital. Choque de culturas, estigmas, situaciones de conflicto y también el testimonio de quienes llegaron a Chile en busca de mejores oportunidades. Vigilantes es el formato de los realizadores Fernanda Gándara y Daniel Vera. Nunca se ríe, no, a ver, paré, 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 paré. Uh, amigo, está potente. Perdón, esto es Tormazote, conocida como la pequeña Caracas. Pone multas y multas y más multas para beneficiarse a la cruda, la corrupción también. No le sirve nada, amigo. De todo tipo. Pagá la multa. Aquí se encuentra, de todo. Vigilantes. Bueno, vamos saliendo de la municipalidad de la estación central. Vamos a concurrir a atender unos procedimientos y tratar de darle la mejor solución posible. Ya conforme me présteme la 5-7 en Alameda, 42-16, una barbería, Alameda, costado sur. Este llamado es por una vecina que llamó porque estaban apiderando, abotellando su local. No, pobre doña, mira. Pero de lo posible, aquí dice, a la hora Mengual llegando a Alameda. 42-16, aquí pues, mira. Yo los llamé. ¿Usted llamó? Central de Mg3. ¿Ya? La otra vez alcancé a cerrar tres hombres y dos mujeres. Yo fui a agotar la vacuna y me empecé a tirar las cosas por la espalda, ¿no? Alcancé. No, amigo. ¿Por qué tanta violencia? Estoy en el candado. Una mujer me tiró agua y me empezó a tirar botellas. Alcancé a entrar también. Esta gente me va a matar. Yo tengo todo el día mi puerta cerrada ahora. Porque aquí vienen lunes, martes y miércoles diferentes nacionalidades. Y me atacaron, me atacaron. ¿Hasta qué hora tienen abierta la barbería? A veces hasta las dos de la mañana, señor. A veces hasta las una. La música me retumba la casa. Es horrible. Fiscalícense la barbería. ¿No? Caballero, mire. Lo que pasa es que yo ya he metido los papeles, ¿cierto? Ya he metido el contrato y todo. Porque lo que pasa es que nosotros como apenas llevamos ahí 20 días. El permiso lo está tramitando. Sí, caballero. Está el tramite. Esto es lo que hacen todos los días. Un niño de 20 años. Y así. No, amigo. Qué murmurriento. Todos los días. Todos los días. No, y encima se ríen. Mira, esta se está riendo. Señor, todos los días. Sí, esto se transformó en un chiste. Un chiste feo. Tengo 78 años. Estoy pasando esta situación. Pero que sepan que esta gente quiere matarme. Quieren deshacerse de mí y que yo me vaya. ¿Cómo me voy a ir de mi propia casa? ¿Cómo me voy a ir de mi propia casa? ¿A dónde voy a ir al país de ellos? Si ellos se vinieron a Chile, ¿tendría yo que salir de Chile a otro país? No, pues. Porque nosotros tomamos una entrevista con las personas que se encontraban en el lugar y ellas manifestaron que la conflictiva era la vecina. Entonces igual tenemos ambas versiones diferentes. No, pero te das cuenta que la música la estaban poniendo ellos. ¿A la mujer le molesta? O sea, es como que yo vaya y ponga la música fuerte enfrente de tu casa. Creo que va a llegar un momento que no te va a gustar. Pero las personas que lanzan basura a la vía pública eran los barberos que no se encontraban ya acá en la barbería. Se cursó la infracción correspondiente y se procedió a cerrar esta barbería. Se fiscaliza esta barbería encontrando una patente mora. Hay calles completas llenas de barberías, las cuales muchas funcionan sin patente municipal. Y en ellas se generan hartas incivilidades. Tenemos consumo de drogas, venta de drogas. Tenemos consumo de alcohol. Funciona hasta súper tarde. Es algo que trae la emigración de distintas culturas y la ocupan mucho para reducir especies de lo que andan robando por todo un lado. Salud. Pensar que Chile era reconocido por ser uno de los países más seguros. En el que nos encontramos en este momento, la particularidad tiene que ver que es el lugar donde concentra la mayor densificación de migrantes. La comunidad lo percibe como un deterioro a su calidad de vida. Ellos se ven afectados por la dinámica que se genera. Generalmente los que trabajan con los menores, los niños se asustan. Ellos los ponen ahí en riesgo. Y frente a eso no podemos actuar porque no nos vamos a forcijar ni nada con ellos. Nada. La mayoría de las veces no usan al menor como escudo. Nos encontramos con extranjeros, venezolanos, colombianos, dominicanos, que ellos vienen de su país con una cultura de escuchar música fuerte. De poner un parlante, de sentarse en grupo, de tomar alcohol y escuchar música fuerte. Aquí solamente la pasamos al dormidor. Ya. Todo el mundo está respetuoso, así lo que ustedes digan, así se hace. Perfecto. Bueno, los gritos igual un poquito ahí, porque los vecinos, hay vecinos que quieren dormir. Pero hoy en día los delivery son utilizados en estos mecanismos para efectuar robos a los transeúntes. Entonces uno se confía que es un delivery, pero no es así. Nada que ver. Hay motochorros que utilizan esta imagen para poder efectuar los robos que cometen en el espacio público. Oh, dejó el pozo. Este es el de la moto. ¿Usted quién es el de la moto? ¿Quién es el dueño de la moto? El buzo te dice rápido. ¿Ah, qué? He pedido ya. Me voy a llevar esta moto en particular. Ah, lo he tirado. Vamos a cursar la infracción aquí a la moto. Como no podemos identificar al constructor, eso lo vamos a hacer directamente a la moto. Además, te dice pedido ya, amigo. Si a la ley vamos, la moto no es mía. ¿Por qué? No está nombre mío, ¿verdad? Entonces la moto en sí no es mía. Porque cuando la van a buscar el corral, la buscas el dueño, ¿verdad? Claro. Yo que la utilizo no tiene voz ni mando ni mi papel, ¿cierto? Ahí estamos. ¿Qué sabe quién es? ¿De nadie? De nadie. La corrupción también. El carabinero ya no quiere ya buscar delincuentes. ¿Sabes qué queda el carabinero? Pone multas y multas y más multas para beneficiarse a la grúa, beneficiarse al corral, beneficiarse todo. Si no es de nadie, ¿por qué me preguntan? No, me imagino. ¿No? Está mal estacionada. ¿Y de hecho el delito que se... No, aparte son medio prepotentes. No, no, qué asco. Se produce idea en las motos, estas bandas, las motochorros. Nosotros la tenemos bien controlada dentro de la comuna, debido a que hay un aumento... Aumentamos mucho la fiscalización en las motocicletas, por eso hay ese sentir como que en contra de ellos. Bueno, esto es Toro Mazote, o conocida como la pequeña Caracas. Bueno, el carabinero acaba de hacer una intervención con personal cop, de todo el sector, donde desplegaron muchos carabineros con el propósito de... ...insuadir y sacar el comercio informal que estaba instalado. Y despejar las arterias que corresponden al tránsito peatonal. Entonces, este sector normalmente es súper invadido por el comercio y por eso lo han autodenominado como la pequeña Caracas. Se lo tomaron. O sea que los chilenos que vivían ahí perdieron el derecho prácticamente. Dentro de las dificultades con las que nos encontramos en este sector normalmente es que desde la altura nos lanzan objetos. Entonces, esto en la cabeza de una persona, de acuerdo a la altura, puede causar daño. Ahí nos lanzan botellas con orina, botellas de vidrio, huevos, y es muy difícil poder identificar que lo hizo. Una de las cosas que se producen es que, por ejemplo, en un departamento de una habitación pueden llegar a vivir 6, 7 personas. En uno de 2, 10, 12 y en uno de 3 habitaciones pueden llegar a vivir hasta 15 personas. Y hay una muy alta concentración de personas en un mismo departamento. Lo que hace, lo que los lleva a tener que llevar sus vidas al espacio público. A compartir en el espacio público, a comer en el espacio público. Entonces, ellos hacen fiesta en el espacio público. Todos lo movilizan a este lugar, que es de todos. Pobre del que vive allá arriba. Fiesta en el espacio público. Todos lo movilizan. Pobre de los vecinos. A este lugar, que es de todos, que es de la comunidad, que es del tránsito libre. ¿Y cuál entiende este idioma? ¡Ábrame! Me parece muy bien que lo hagan, porque yo creo que es una manera de controlar un poco el caos que hay en esta zona, pues que debería reinglorezarse y ponerle más control. Porque hemos salido nosotros mismos perjudiciados por nuestros compatriotas. Pero yo soy trabajadora también ambulante y yo trabajo por mis hijos que están en Venezuela. Y tengo cuatro hijos. Ojalá que caiga quien caiga para que sea algo justo para todos. Estoy aquí en Chile, estando pagando cada día para mantener mis hijos allá, que no alcanza lo que cobro, son cinco dólares, diez dólares mensuales, la pensión. No me alcanza ni para votar el piloto de la roya. Yo soy comisario de la policía jubilada, 35 años. Me viene porque el gobierno es desayuno de Venezuela. Pero entonces viene y agarra a un paisano de uno, con armamento, con droga. Entonces no dicen el venezolano, y no todos los venezolanos. Está bien porque hay mucha delincuencia en la calle y armamento. ¿Entiendes? Entonces pagamos los que trabajamos en la calle, pagamos el día por el otro, los que pagamos no somos nosotros, ¿eh? Que somos padres de familia, que dependemos para poder pagar al cliente, para pagar a aquí y todo. Tenemos que buscar el par de cada día en la calle, ¿verdad? Sí, obvio, no todos los venezolanos son iguales. Hay gente de bien, pero se ve que a Chile llegó un montón de gente de mal. Central se concurre a María Rosa Velázquez con Ecuador. En la 7.6 se toma la búsqueda. Ahora sí, mi hermano, este tiempo de cruzar, la venimos ya cantando. Un saludo a todos y a los que nos van a grabar. Un saludo a los que vienen a la guardia personal. Amigos, con el lado de la edición por los ríos molestos, ¿vale? Vamos, vamos, Jari, está bien, está bien. Como uno pueda llegar tan bien a la gente, es como la gente también te responde. Entonces, con cordialidad, con amabilidad, nos podemos entender. Principalmente este horario, se da mucho a los ríos molestos. De hecho, después de ese, tenemos otro más en el sector de Radal con Victoria, que también lo vamos a verificar. ¡Uh! Para, para, Victoria. Que también lo vamos a verificar. Mira cómo está ese colgando ahí. ¿Qué pasó ahí? ¿Usted llamó? Sí, que a Jorge le llevo una visita a ese caballero. ¿Ya? Y está en estado de realidad, está golpeando a la mujer. ¿Sí? Y realmente siento los golpes como le está pegando la cámara y ahora subo de nuevo y lo estamos tratando de nuevo a la mano. Buenas. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasó, caballero? No sé, ¿y de tú? No sé, pues le pregunto. No, pero le pregunto a mi. ¿Qué le pasó a la mujer? Nada. ¿Tuvo algún problema? Nada. El de ti. ¿Algo que decirle a la dada? No sé, ¿qué le puse? Un segundo. ¿Le puede preguntar si...? Seguirá. Si ya me dice que no pasa nada, pues si no lo retiramos. Paso, es la pregunta si hay algún problema entre los dos. ¿Qué le hagan? ¿Qué le hagan? ¿Qué le hagan? ¿Negativo? Ya, chao. A lo mejor no pueden entrar sin una orden. Lejando ahora. A ver, le voy a ver. Agresivo, boqueteado, cerró. Ahora le está pegando otra vez a la mujer. Hola, hola, ¿qué tal? No, 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 salga. Hola. ¿Tiene algún problema? Hola. No, 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 señor. Ya, ya, se va, ahora. Desargeto, se va, ahora. Por su nombre, es oficial. Desargeto, usted se va. Sí, estamos quedados. Usted está acá, oficial mayor. No, me voy a dar un número de identificación. Ya, negativo, se va. Negativo, se va con... ¿No tiene ganas? No, ya, se va con nada más. Uh, qué trompada, amigo, que le doy. ¿Qué le hagan? Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Necesito que él se calme. Se logró tomar una entrevista con la, con la fémina que se mantiene al interior. No... ¿Usted se abrira? No. No, a ver, para, 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 para. Un poquito. A ver. No me hagan amenazado, porque si no me va a pasar un señor. ¿Al judicial mayor? Ali, Ali, Ali. No. ¿Auxilio? ¿Usa el grito? ¿Auxilio? ¿Auxilio? Exacto. ¿Había auxilio? Sí. ¿Auxilio no? No, no, en activo. O sea, si las personas se niegan a hacer la denuncia, nosotros no podemos obligarlos a que tomen, a que yo le hiciesen la denuncia. ¿Está equivocada? ¿Está lloco, amigo? Estamos finalizando ya el servicio. Estamos ya en proceso de retorno hacia el municipio, donde ya vamos a hacer entrega al bucario y... La novedad ya antes. Ya por la hora estamos finalizando el turno de noche. Mañana será otro día. Está complicada la situación. Y eso que en ese lugar fue donde pusieron más control y aumentaron más las guardias y no sé qué más. Creo que también ahí es donde iban a poner los militares, ¿no? Que era el debate hace unos días, atrás, hace unos meses. La gran pregunta es cómo solucionar este gran problema.